bueno que vamos ahorita entrando aquí en guatemala todavía aquí estamos en guatemala pasando la frontera aquí está el río no tiene agua aquí vamos en un triciclo un saludito ahí hombre y siempre echándole ganas que bueno cuál es su nombre así es honestamente verdad correcto gracias hombre por ayudarnos y cuál es su nombre que le pudiera decir a todos los que le van a ver ahí que trabajen la vida gracias y que dios nos bendiga y adelante aquí vamos todavía en guatemala estamos en guatemala todavía gracias pues el saludo aquí vamos hermano que está bien bonito por acá pues aquí el varón aquí me trae para la frontera salvador y les saludamos a todos ahí ustedes y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!